En la avenida periférica, a la altura de la plaza del Angelito, un camión Volvo que estaba estacionado se deslizó, impactó contra tres vehículos y después con la pared de un condominio. El chofer lo había dejado el vehículo y se había bajado inmediatamente a gran velocidad del trailer. Ha impactado a dos vehículos. A su paso, impactó con tres motorizados, dos minibuses y un auto particular. El chofer del Volvo relato a notivisión que dejó todo asegurado. Se encontraba sensible y muy asustado. Debo de las yungas y mi jefe me dijo que vaya a sacar un carro, una encomienda aquí abajo de una oficina. Y el chofer lo había dejado exactamente allá de mi vehículo. Debo un poquito a las casas. Parqueado, parqueado. ¿Y de pronto qué pasa? No, yo me he ido, pues le he dejado bloqueado, apagado todo, incluso he buscado desayunos al frente, todo, no para desayunar, pero como no había nada para desayunar, entonces me he chupado dos mandarinas todavía en ahí, porque había ladito, había chicharrón, decía. Como tenía hambre, me he chupado dos mandarinas y me he ido. Y como no, no es viejito el trailer, y al chiquito no me vas a mirar, le he hecho. Y no tiene ni llave, nada, pues la cabina, ya. Yo me he ido y cuando estaba saliendo de la oficina de la señora, yo recibo una llamada, pues, yo estoy hecho el trailer, lo voy así, pues. Sí, le he hecho. Puta, ha atropellado auto, se ha ido, me he hecho. Yo tengo que correr unas dos cuadras, o sea, tal. Chao, 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 chao. Chao. Travado. Puta indeboada.